Porque Él es bueno, Iglesia. ¡Aleluya! En la presencia de Jehová me encuentro Y ante mí hay una zarza ardiendo Como un estruendo vienen tus palabras Esa potencia de tu voz me llama Y de rodillas quito mi sandalia Estoy postrado sobre tierra santa Y me revelas tu glorioso nombre Soy el que soy y no hay otro Dios Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Sin tu presencia conmigo no va Muéstrame tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Sin tu presencia conmigo no va Aleluya En la presencia de Jehová me encuentro Y ante mí hay una zarza ardiendo Como un estruendo vienen tus palabras Esa potencia de tu voz me llama Y de rodillas quito mi sandalia Estoy postrado sobre tierra santa Y de rodillas quito mi sandalia Muéstrame tu gloria Y de rodillas quito mi sandalia Quiero ver tu gloria Y de rodillas quito mi sandalia Que no puedo continuar Sin tu presencia conmigo no va Aleluya Y de rodillas quito mi sandalia 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 Muestra ver tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no vas Muestra ver tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no vas Muestra ver tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no vas Muestra ver tu gloria Quiero ver tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia conmigo no vas Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Muéstranos tu gloria Señor Sabes que cuando alguien ve la gloria del Señor No se puede quedar quieto Cuando alguien ve la gloria del Señor Quiere moverse ¿Sabes por qué? Porque aquel que ha sido expuesto a la gloria del Señor Camina en libertad Camina en libertad Y ya no vive Él Sino que Cristo vive por Él en Él Y como Pablo lo decía Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Amén Y esta casa Esta casa es una casa Que alaba y que bendice el nombre de Dios Pero esta casa ya no vive por sí sola Cristo vive en ella Cristo vive en ti Cristo vive en ti Aleluya ¡Oh santo!